Bienvenido, 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 los Rizos. Música Vamos todos, vamos todos, vamos todos, gracias a todos los amigos, a bailar, no le amplio que compañero, eh, mira que se vino tipitos, vamos, eso, ahí está, ya el bono se acorde alista, che. Música Arriba todo, arriba todo, eh. Música Vámonos Música 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 Para salir del fondo, lo que ya se salió esta noche ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡No te impide! ¡No lo vas! ¡Se fue! ¡Gracias! Los aplausos para todos ustedes Buenas noches a todos los amigos que están allá en el fondo Los que están bailando, los que están presentes ¡Qué herida fiesta! Los 15 años de los Rizos Gracias por estar, por venir, por disfrutar Bueno, miren lo que hay por acá en el escenario Está el gringo, está Tipitos Está el Audi de Rock que se espeña también invitado especial Aquí vamos, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente amiga A todos los amigos, a los chicos Que están allá en el fondo Y gracias a todos ustedes Por apoyar la música del litoral Gracias a todos los músicos Que estuvieron presentes también, por supuesto Aquí pasando por el escenario y dejando su música Che para los changos, diga que están por allá Grande los changos ahí, gente amiga De tanto tiempo, ¿eh? Saludos Bueno, por acá me decía Está el Noel que se vino de Buenos Aires Bueno, nos sigue siempre Bueno, muchas gracias a la Noelia Por el regalo, por el presente Gracias a todos, a todos los amigos Que están disfrutando de esta linda noche Esta linda fiesta, pista bailil Lo rizo Es el regalo musical para todos ustedes ¡Vamos maestro, venga! ¡Dale! ¡Con amor! ¡Arriba! ¡Empechamos a cantar al amor para todos! ¡Vamos! ¡Con sentimiento! ¡Puro sentimiento! ¡Vamos arriba, che! ¡Lo rizo para todos! ¡Sí, señor! ¡Vopa! ¡Vamos! ¡Parando las parejitas en la noche! ¡Vamos, andamos, y llegamos! ¡Vis! Hace tiempo que espero Por la noche la imagino Tiene su cuerpo dormido La figura es un sueño Yo la veo tras las copas En mis noches de boivio Mis sonidos a cada instante Yo sé que es solo un sueño Tengo miedo de decirle Que en mi vida doy por ella Yo la veo tan rojizo Me enloquece y me enloquece ¡Arriba! Yo la veo tras las copas En mis noches de boivio Sonidos a cada instante Y yo sé que es solo un sueño ¡Y como dice el pinedo! Es un sueño de amor El que anoche vive ¡Vamos! Es un sueño de amor ¡Vamos! Tus caricias sentí ¡Vamos! Y eras tú la mujer ¡Vamos! Que a mis sueños llegó Fue tan bello su amor Que no pude dormir Amorcito ¡Era tan bello mi amor! ¡Sí señor! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ganar! ¡Arriba todos los chicos! ¡Sube! ¡Los Rizos para todos! ¡Vamos! ¡En vivo! Para todos los amigos de Gran Buenos Aires ¡Arriba Pinedo! ¡Para Pochola! ¡Para Ceci! ¡Viva! Hace tiempo que lo espero Con la noche cuerpo dormido Tu figura es un sueño ¡Vamos! Yo la veo tras las copas En mis noches de boivio Se me hacía cada instante Yo sé que es solo un sueño Tengo miedo de decirle Que en mi vida doy por ella Yo la veo tan rojizo Me enloquece y me enloquece Yo la veo tras las copas En mis noches de boivio Se me hacía cada instante Yo sé que es solo un sueño Y es un sueño de amor El que anoche viví Y es un sueño de amor Tus caricias en mí Y eras tú la mujer Que a mi sueño llegó Fue tan bello tu amor Que no pude dormir Eso Amorcito Para que te enamores Claro Luisito de Roque Céspedia Para Lila Mami de Laudie Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! Para todas las parejitas ¡Arriba Chaco, arriba Chaco! ¡Vamos, vamos! Y toca el gringo Toca el gringo ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Sigue, sigue! Para toda la familia ¡Arriba Chaco, arriba! Para Froilán, un saludo De la guitarrita Chaco ¡Arriba! ¡Op, op, op, op! ¡Baila Pinero, baila Pinero! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Y los clásicos Para todos ustedes Para toda la familia Que está bailando esta noche ¡Arriba, arriba, 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 arriba todo! ¡Arriba Chaco, arriba, 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 arriba! ¡Bueno! Señoras y señores Ustedes le ponen Y se apucaen Y los rizos le ponen ¡Arriba Chaco, arriba! Para la gente de Buenos Aires ¡Arriba Chaco, arriba, arriba! ¡Vamos todos, vamos todos, vamos todos! ¡Cómo se baila el Santiago del Estero! ¡Apretadito y salgado, compadre! ¡Arriba Chaco, arriba, arriba! ¡Arriba Chaco, arriba, 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 arriba! ¡Arriba Chaco, arriba, 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 arriba! ¡Para el Chino, vamos, Chino! ¡El Chaco, vamos, que a tierra de Pinedo! ¡Mira el Chaco, vamos, que a tierra de Pinedo! ¡Pienso, Herrera! ¡Vamos! ¡Sí, señor! El grito del Chapame por acá El loco Lauti de Rock que se espeña ¡Fuera! 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 Para el guitarrito y llegue Para Sonido Norte vamos ¡Está firmado! Gracias Sonido Norte A todos los amigos de Chimpa Producciones ¡San Buqueche! ¡Fuera! 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 Y los clásicos ¡Se lo bailan ustedes! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Arriba! 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 ¡Chaco! ¡Vuestra amiga Sarita! ¿Está bailando en la noche? ¡Vente amiga de la oreña! ¡Para no es que salga a bailar! ¡Vamos, Ceci! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Grásico recordando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zapuca y de toro pinedo! ¡Arriba! ¡Vamos! Se va a casar al ladito, padre, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aguanta el sonido Eso es lindo, lo que se hace Vamos todos, vamos Arriba Como miramos Toca el Pique Rizzo, toca el Guillermo Rizzo Toca el Rizzo, vamos Eso Y seguimos enganchando Están tocando los Rizzo Para todos los amores Arriba Le cantamos el amor esta noche Vamos Chaco, vamos Chaco Me pide sabor Le de cariño A tu corazón No puedo El baño volar Fue demasiado No te quiero más Se lo dice Ya no quiero combater jamás Mi amor Contigo Hoy me dejas en la soledad Llorando por tu cariño Amor Amorcito 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 Vamos todos, vamos todos Para toda la familia Dicamos el tema Arriba Pinedo Vista, pañines, fiesta Tocan los Rizzo Amor, vamos Ya, 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 ya Eso A ver cómo andamos Para esa pocai esta noche Vamos gringo, vamos Ahí va Que los bailes ese Vamos ese Eso Vamos todos Que baila la pochola Para el negro Rizzo Para el negro Rizzo Que estaba bailando allá en el fondo Se olvidó la dama del costado Sigue la fiesta Sigue la fiesta Ahí va Ahí va Arriba todos Vamos Sonido norte Para los carrocitos Ya le foto, eh Para los cantineros Para el parricero Se le damos la noche Vuelta, 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 vuelta Vamos Chilo, vamos Chilo Oh, típica Se le se va a dar Se va Se va, se va Los aplausos Gracias A los bailarines Se los aplausos Para los acordenistas Que están por acá Donde se escucha Para el gringo Chavé Para el Audi Y para el potro Montelero Vamos por acá Qué bárbaro Benja Eso Benja Ahí está Ahí le pasamos Vamos a dar un poquito más Eso A ver el sonido Que me le dé A Benja Un cacho más Bueno Gracias a todos los amigos Los que están presentes Muchas gracias Agradecido por todo A todos Muchas gracias, eh Bueno A Pochola también A la mamá De los changos rizos Que están por acá Presente Que se vino De Santiago Para Ceci también Estaba ahí Este Para Noé Que se vino De Buenos Aires Y bueno A todos ustedes Muchas gracias A Luisito Caro De Roques Espeña Que vino Con Este El Audi El potro De la acordeón Que seguido Va a hacer un par de temas También, eh Sí señor A todos Muchas gracias A toda la gente De Sonido Iluminaciones Gracias A la gente amiga De Sonido Norte Muchas gracias Señoras y señores Estamos agradeciendo A los Chalas también A los chicos De Explosión del Norte También saludo También que estuvieron por acá Bueno a los distintos grupos Por supuesto Musicales Que dejaron Lo mejor de ellos Agradecido En estos 15 años Con Los Rizos Vámonos Pero le cantamos Al amor Esta noche Nos ponemos románticos ¿Sí? Dale mamá Como ustedes quieran, eh Están Los Rizos Vamos Hacemos Un poquito De este clásico Venga Dale Vámonos Más 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 No le hable Compañero Porque hay que decirle Algo a eso Esta noche Arriba Más Que hay que decirle Saludos a la gente labreña, Charata, Roque Séspeña, Arriba Pinedo, ¡vamos! Para todos los amigos, Paraíso Herrera, saludamos también a esta noche, Anilito Montenero, ¡con amor! ¿Salió el papá o no? ¡Otra vez! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos a la familia arriba que estamos de fiesta, che! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y eso! ¡Bailá, bailá! ¡Vamos todos bailamos, bailamos lo que están! ¡Sentadito! ¡Ay, ay, ay! Para el guitarrero, Froilán y Líguez, y todos los papis ahí presentes, ¡eh! ¡Ah, pobrito! ¡Esta, venta, venta, venta! ¡Eso, vamos, eh! ¡Para todas las parejitas! ¡Otra vez! ¡No te aflita Sergio Bizarra, si te sale una albacata! ¡El chamameco, no es su hijo! ¡Es mejor bailando en pata! ¡Opa! ¡Para el asador! ¡Allá en el fondo, bailando! ¡Vamos! ¡Opa! 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 ¡Para los risos, toca los risos, vamos! ¡Eh! ¡A los changos, séjate! ¡Vamos! ¡Con sentimiento para todo el país! ¡El de Santiago del estilo! ¡Simplemente mi amor! ¡Los risos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todos, vamos todos! Sonido Norte A ver cómo bailamos No dices Me cansé de vivir Con tan placera De seguir tu atención De pedir más sabor Me cansé de aguantar Soportarte por lo que era Esta es mi decisión Hoy te voy a dejar He demasiado tardé Para pedirme perdón Por tanto me descuidaté Pues tu canario voló He demasiado tardé Para pedirme perdón Por tanto me lastimaste Y este es el último adiós El último adiós El último adiós Arriba todo lo que es el último adiós ¡Vamos! ¡Vamos, venga, vamos, venga! ¡Vamos! ¡Y eso! Aquí están los rizos Pero con mucho sentimiento Lo bailamos ¡Arriba, mi gente! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Y lo baila la farejita Arriba, arriba, arriba Y buscando la pista Sigue en vivo los rizos ¡Vamos, venga, arriba! ¡Arriba las parejitas, che! ¡Y se va, se va, se va, se va! ¡Uh! ¡Bueno! Dos aplausos para los bailarines esta noche. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A la gente que está bailando, que está sentadito. Gracias, eh. Bueno, tema cantadito. Aquí en esta noche para todos ustedes, para toda la familia. A la gente que está allá en el fondo también, en la parte de entrada. Saludos. Ahí para el amigo. Está con los choris, no sé señas allá en el fondo, che. Vamos, eh. A la gente del bufé, muchas gracias. Están trabajando a full a todos. Muchas gracias. Agradecido por todo, che. Vamos, eh. ¿Algo de lo nuevo puede ser, muchachos? ¿Sí? Vamos, eh. ¿Cómo? ¿El peor de mi fracaso va a ser lo bueno? Vamos, arriba a todos. Hacemos el peor de mi fracaso para todos ustedes. Dale, lo rizo. Y dice así, dale, venga, venga, venga. ¡Vamos! ¡Sentimiento! ¡Arriba, mi Argentina! ¡Vamos todos! ¡Eso! Estas son cositas. ¡Venga el punto de los oídos, mi amor! Y sigan al fondo de tu corazón, mujer. ¡En vivo, amigo! 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 Puedo remediar el sufrimiento que ha causado esta separación. ¡Ay, señor! Mi vida se ha quedado en un momento de tristeza y de desolación. La gente sin saber continuamente me pregunta que ha sido de ti. Disimulo, sonreír, nada le puedo decir. Y así, mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí. Me muero por tenerte entre mis brazos. Sonido Norte Comprendo a lo poco que yo soy Sin tu querer entre las lágrimas Que nunca se apagará Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Escucha Ni siquiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos, sí Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy al peor de mis fracasos, no No quiero ver sin que el amanecer ¡Eso! ¡Arriba a todas las familias, sí! ¡Buen amor, buen amor, buen amor! ¡Arriba, arriba! ¡Uy va! ¡Hop, ha, ha! ¡Para todos los amigos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cómo bailamos todos, eh! ¡Para la gente amiga de Pinedo Chaco! ¡Para todos ustedes! ¡Otra veltita, vamos! ¡Eso dice! Y mientras el tiempo va pasando, va creciendo esta tristeza en mí Te muero por tenerte entre mis brazos Pero te atudo y ya perdí Comprendo no a lo poco que yo soy Sin su querer entregas lágrimas Que nunca se apagará Hasta que la sejes tú ¡Dice! ¡Háblame! Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz ¡Hazlo ya! ¡Eso! ¡Eso era una palabra y después adiós! ¡Hazlo ya! ¡El alma se me está haciendo pedazos, sí! Y te juro que más nada puedo hacer Llorando no estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver siempre el amanecer ¡Arriba! ¡Y nos ponemos románticos! ¡Amorcito! ¡Nos quiero! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Ya, ya, ya! ¡Para todas las parejitas! ¡Esto se va! ¡Arriba Chaco! ¡Vamos! ¡Esa es la buena, eh! ¡Y se va, se va! ¡Y va! ¡Gracias! ¡No se rizo! En los 15 años festejamos a full con todos ustedes Aquí en esta noche, vamos, eh ¿Me crecemos? ¿Llamamos corazón duro? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Después de eso, de huesa ¡A ver! ¡Sapucares todos ustedes! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Ay, que abrazo, eh! ¡Apretando que no sea vos! ¡Y el chanito de Pinedo! ¡Sonido Norte! ¡Que lo está grabando, vamos! ¡Vuelva! ¡Firme, firme! ¡Vamos, Lauti! ¡Vamos, Lauti! ¡Encito! ¡Beso! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Fempa! 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 ¡Para todos los amigos de Chima Producciones! ¡Bien! ¡A los hermanos de Ceja, vamos! ¡Vamos, Danilo! ¡Vamos, Danilo! ¡Arriba a todos! ¡Vamos! ¡Vamos con mucho amor para todas las parejitas esta noche! ¡Ay! ¡Que decirle algo a ella esta noche! ¡Oh, cosita rica! ¡Vamos todos, vamos! ¡Humpa, humpa, humpa! ¡Vamos todos! ¡Venga esa guitarrita allí, eh! ¡Oh, chancos! ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Vamos a bailar! ¡Todo es! ¡Clásico! ¡Humpa, humpa! ¡Vamos, gringo, vamos, gringo, vamos! ¡Acha huicha! ¡Baila, eh! ¡Suerdera, vamos! ¡Oh, encito! ¡Sat, at, at, at! ¡Eso es linda, eh! ¡No le afloje, compadre! ¡Porque hay chapaví para rato! ¡Sí, señor! ¡Arriba, piquete, amo! ¡En los quince años y los rizos! ¡Oh, oh, oh! ¡Humpa, humpa, 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 humpa! ¡Vamos a la audiencia, vamos, eh! ¡Nueva! ¡Vamos a echar! ¡Sos, sos, 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 sos! ¡Sonido norte! ¡Norte! ¡Y eso! ¡Oye, jaja! ¡Y eso es linda! ¡Oh, chico, eh! ¡Decíle algo a ella esta noche! ¡Muy cerquita de los oídos, decíle! ¡No me hagas esperanzas mucho! ¡Cuál parece una sala afuera! ¡De una limpia pureza! ¡Es la razón que te aleja! ¡Por temporada del pago! ¡Quieres ganarle de mano a la amplia de la pureza! ¡Gustando a sus cosas rejas! ¡Con al chabatonado! ¡De marchar esperanzado! ¡Y llevar toda a tu familia! ¡Buscando rumbo a tu alivio! ¡Lleno de fe y de ilusiones! ¡Tus cosas son galpones! ¡Te dicen que debes dejar! ¡Y con amor apuntar! ¡Por eso se verá siempre! ¡Si se verá de ti te cuenta! ¡Si saldo te esperará! ¡Viva el machino! ¡Nuestro amigo el Chilo Che! ¡Gracias! ¡Fuerza! 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 ¡Para toda la familia! ¡Todos los amigos! ¡Está tocando los Rizos para todos! ¡Arriba! ¡En la décima quinta edición de los Rizos! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver los Rizos! ¡Vamos a seguir bailando todos! ¡Para toda la familia! ¡Todos los amigos! ¡Que viva la muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba que se nos pisa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Ven pa! ¡Arriba todo! ¡Eso es lindo! ¡Arriba queridos! ¡Que viva la familia esta noche! ¡Sí, señor! ¡Torriso en vivo! ¡Toma! Y los clásicos recordando, chavales Y vamos subiendo el volumen ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, miren! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba todo, arriba todo! ¡Eso! ¡Cambiando de escenario, brindó! ¡Otra vueltina! ¡Uh! ¡Elido que están bailando, che! ¡Están cansados! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Que levante la mano que está pasando de 10 esta noche! ¡Estamos de fiesta! ¡Ya, eso! Aquí los hinchas de River Me dicen, ¿dónde están? Por allá, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Qué barba, ¿no? Bueno Los hinchas de Boca 1, 2, 3, nomás 4, con Peque 5, gringo de River Lauti, de Boca De River ¿Te acompaña el sentimiento, hijo? Bueno Che, el papá también de Boca de River Mañana ¿Qué? Mañana lunes, feriado, ¿no? ¿Hay iglesia mañana o noche? Bueno ¡Muchas noches, vamos! Con mucho cariño a todos ustedes ¡Vamos! ¿Esto es lo nuevo? ¡Dale lo más, eh! Gracias, sonido A todos los amigos que están trabajando A full line En la parte de sonido A la parte de los chicos también de sonido norte En filmaciones Producción y saludos a todos Gracias, eh Estamos en los 15 años con los Rizos Para todas las familias que están bailando esta noche Se dedicamos a estos temas Che, para Noé Que le sacan a bailar A la chica, a la porteña ahí De Berazategui, Buenos Aires ¿Eh? ¿Para quién? Para todos los changos de Berazategui ¿Adónde están? A ver, allá hay un Está la mamá también de Noé, ¿no? Bueno ¿Eso sucede? ¿No? Ah, bueno Bueno Mirá vos, estamos tirando algo así ¡Vamos! Lo nuevo y esto que dice Así, dala ¡Vamos! ¡Arriba! Corazón duro, mujer Con amor Eso Con sentimiento Para todo el país Para todos los corazones ¡Los Rizos! Sonido Norte Sonido Norte Que paciente te hace a ti Que me olvide de ti, me lo pide Eso Como lo dar Como lo dar Cada pedacito de mí Tú dices Corazón Corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón 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 duro De quererte es mi vida Y mi pena Sobrevivo que tú no me quieras ¡Arriba! Corazón Corazón duro 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 Se te hace a ti, que me olvide de ti, me lo pide Cómo lograrlo, cómo lograrlo Si cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda enclavada Corazón, corazón, corazón duro Me quiere antes mi vida y mi pena, sobrevivo que tú no me quieras Corazón 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 Corazón, corazón duro para todos los amigos, para todas las chicas Saluditos a todos Vamos disfrutando con más éxito, recorriendo, intercalando canciones Para que ustedes lo disfruten esta noche y lo bailen todos Vamos a seguir bailando mi gente Ahora más, esto que dice Saluditos a todos Vamos a seguir bailando mi gente Te quiero, y estas ganas tremendas que tengo que echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y dolida en silencio en mi pecho te echaste a llorar Te abrazaste con tanta fuerza Yo sentí que todo lo diverso de amor era tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el hombre más feliz y me celos la dio Y mirando al cielo abrazando a ti Le di gracias a Dios Los sanguinos lloran Hoy lo supe al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Porque, no es muy tonto porque en el volar Como dice Para llorar un rango Amorcito, no es justo mi amor Hoy quise hablarte porque te quiero Y estas ganas tremendas que tengo que echar a volar Como esas gaviotas que andan a lo lejos Y dolida en silencio en mi pecho te echaste a llorar Y me abrazaste con tanta fuerza Que sentí que todo lo diverso de amor eras tú Que lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí el hombre más feliz y me celos la dio Y mirando al cielo abrazando a ti Le di gracias a Dios Los sanguinos lloran Hoy lo supe al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse a llorar también Y te pedí perdón Porque, no es muy tonto porque en el volar A llorar un ángel Arriba, ché Vamos todos, vamos todos Con mucho sentimiento Toca el pequerizo, vamos Para todo el taco, eh Sonido Norte Listo No rizo, eh Vamos, vamos a ver ahí Vamos a cortar la torta Se viene el brinde Y no sé qué dicen por ahí la producción también Luego, luego, luego ¿Sí? Bonita más Dice bonita más, eh Hacemos una corte torta Para todos ustedes ¿Qué pasó, gringo? Ah, bueno Vamos a ver Para todos los amigos ahí Que están bailando, disfrutando de esta noche A todas las familias, a los chicos A las chicas De esta noche Bueno, saludos ¿Qué pasó, bacha? Vamos, eh ¿Se rompió la silleta o no? Están pesados ustedes, eh Bueno Vamos a seguir bailando Vamos a escuchar esto Y esto que dice así Dale ¡Oh! ¡El Eseo Castillo Clásico! ¡Hala! ¡Vamos a velar todo! ¡Arriba! ¡She, she, she, she! ¡Vamos, Chilo! ¡Vamos, Chilo! A ver, la grosita del amigo Chilo ¡Vale, vale, 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 vale! ¡El Eseo Castillo! ¡El Eseo Castillo se llama este hermoso chamamén! ¡Una razón se le hable para que lleves tu nombre! ¡Seguro que fui tu nombre! ¡Vieron este semillal! ¡Honrado a tanto acabar! ¡Recto y además sencillo! ¡Por eso, Eliseo Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Hoy, huy, huy, huy! ¡Hoy, huy, huy! ¡Y seguidora! Con tu huido en barro y barco se alza rancho argentino Como lleno de al camino escondido en la distancia Demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus sentineras son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos criando Aporte que va entregando para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos escondidos en su horcone Retazo de emoción de la vida más hermosa Unida a la simple cosa, el progreso hizo Girones Para todas las familias y todos los amigos Para todas las familias y todos los amigos Para Sonido Norte, gracias por estar la gente de Charata Arriba, 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 vamos mi gente, vamos mi chaco Aquí están los risontes Para Agustín y para Maribel Luis Marquez, el saludo Para el bachate, con sentimiento Para los tumbatoros, para Martín Gallardo Con aprecio te dedico a vos sube catar Porque me gusta en tu bailar a toda la barra del pago Y no sos fija para el trago, te gusta volcar al pinto Con el dedo nula tu amigo si no has barriado en la zona En la estancia, en la quietona, en la pista, en el cantar En la esperanza y en palenque, por el paisano Calavera Nadie te pudo igualar Compartiendo 15 años con la música, los risos Sonido Norte, la gigante pista, menines Para toda la gente del YouTube Sonido Norte, la gente de Charata La gente de Corzuela, la gente de Canseo Santa Silvina, para todos ustedes, para todo el pais ¡Viva! ¡Arriba! Sonido Norte, la gigante pista Sonido Norte, la gigante pista, la gigante pista De Montenegro, para todo el pais Santiago del Estero, para todo el Chaco ¡Arriba! Para mi amigo Sarco, la gente de Aya Tulla La gente de Los Chala La gente de Los Fabuloso ¡Fuera! Para mi amigo Rubén Montenegro Y toda su familia Vamos a seguir bailando ¡Arriba Pinedo! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Tócalo Rizo! ¡Tócalo Rizo! La firma Rizo En el escenario de la gigante pista Los aplausos, ¿dónde están, Pinego? Qué viejos bailarines. Hermosa fiesta estamos viviendo aquí en la gigante pista, Mairín. Gracias por bailar, gracias por venir a disfrutar estos 15 años con la música que tiene el joven artista que sigue recorriendo todo el país. Amigo, Miguelito Chaval. Sí, papá, ¿qué pasó? Bueno, saludos para todos los amigos allá en el fondo. Para Silvia, ¿dónde está Silvia? Saludos. Che, para los chicos del Stubb también ahí. Saludos, Marqués, a todos. Se viene el duelo de acordeón, Chino. Bueno, se viene el duelo de acordeones. Luego. Sonido Norte. Los acordeonistas de los distintos grupos. Ahora queda el duelo de la acordeón. Bueno, a ver, se viene el corte de torta, ¿qué hacemos? Hacemos el duelo. Se viene preparando el brindy, ¿eh? Sí, señor. Vamos a cantar el feliz cumpleaños también. ¿Lo saben cantar, Chango, ustedes el feliz cumpleo o no? ¿Chino? ¿No? La vaca Lola, usted sabe, ¿no? Ya saben, era la vaca Lola que está montando así. Señoras y señores, vamos a seguir bailando. Luego hacemos el corte de torta, ¿qué es que? Para todos ustedes. Dale, un temita más. Y dale, seguimos bailando porque enseguida llegan los chalas también aquí en el escenario. Los fabulosos, lo que falta. Ahí vamos, ahí vamos. Arriba todos. Bueno, ¿hacemos lo nuevo? Dale, dale nomás, se desruba todo, ¿eh? Se acomoda por acá el peque. Mientras tanto, saludamos a toda la gente, amiga. Está disfrutando. Lo que está bailando, mientras el gringo no se puede acomodar. Ahora se trajo la guitarra. Trajo la guitarra. Bueno, vamos. Estamos todos listos. Mientras tanto. Mientras tanto. Vamos a seguir disfrutando de esta noche. Fiesta total, los quinceños de los Rizos. A todos chamamés aquí en el escenario. Saludamos a todos los amigos. A los changos cejas también saludos, ¿eh? Muchas gracias a todos los chicos y las chicas que están presentes en esta noche. ¿A quién saludamos? Dice, ¿a quién era? A la mami que está presente, che, para Pochola ahí, para Ceci. A mí saludamos. ¿A quién era? ¿Usted se acordaba algo de quién saludamos? Chino. A la novia de Chino. Para Chino. ¿La novia? La novia de Chino, sí. A China y Chino. Muy bien. ¿Son de China o...? Más un, más un. Bueno, Japón. Bueno, che, para novia que salga a ver, todavía nos dicen que los changos de... Para el sonido de Chimba. Sí. Chimba que está. Gracias, Chimba. Sonido, producciones. Paranovia dice que está enojada porque enseguida parte a Buenos Aires y todavía no salió a bailar. ¿Dónde están los changos de Pinedo Chaco? Che, que no le sacan la porteña. Ya viene temporal de amor, Paranovia. ¿En serio? Sí. Bueno. Está bien. Vamos, estamos todos listos. Señoras y señores, enseguida se viene el duelo de acordeón, el corte de torta, el brindis. Para todos ustedes, los 15 años de los rizos, les ponemos chamabé para todos. Gracias, ¿sí? Gracias a la gente de las filmaciones aquí, gracias a Sonido Norte. Muchas gracias. A ver. Estamos. Para los changos de corriente. Eso. Gente de corriente, saludos, ¿eh? Se vinieron para iniciar las fiestas. Vamos, esto dice. Dale, dale, vamos. Arriba. Con puros sentimientos, mi amor. Lo nuevo. Eso, dale. Lo nuevo que se viene muy pronto. Ya lo sé todo, mi amor. Vamos. Para decirte que te amo, para decirte que me macho, que ya no puedo darte el amor. Ay, sí. Ese amor, perdona si te he despertado, o si acaso interrumpo, caricia del que está en tu lado. Y se lo sé todo. Y se lo sé todo, que te has dudado con mi amor. ¿Cuál fue el motivo de este daño? Tal vez no tengas corazón. Y se lo sé todo, por eso mismo yo me doy. Amor, amor de tres es un problema. Amor de tres es un problema. Amor del bueno y siempre de dos. Amor, amor de tres es un problema. Amor, amor del bueno y siempre es el que te doy, compadre. ¡Sí, señor! Amor del bueno y siempre es el que te doy. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Amor del bueno y siempre es el que te doy. Amor del bueno y siempre es el que te doy. Amor del bueno y siempre es el que te doy. Amor del bueno y siempre es el que te doy. Amor del bueno y siempre es el que te doy. Amor del bueno y siempre es el que te doy.